Los 5 mejores MacBooks reacondicionados de Apple que debes conocer. Recientemente compré el MacBook Air de Apple y estoy muy feliz con mi decisión. El diseño es impecable, es muy ligero y fácil de llevar. La pantalla retina es impresionante y tiene una calidad de imagen clara y vibrante. La velocidad del procesador y la RAM son suficientes para todas mis necesidades diarias de trabajo. Me encanta el sistema operativo MacOS y su integración con mis dispositivos de Apple. También aprecio que sea reacondicionado, lo que ayuda a reducir el impacto ambiental. En general, estoy muy satisfecho con este MacBook Air. Compré el MacBook Pro Retina 15 reacondicionado y no puedo estar más contenta. La calidad de la imagen es impresionante gracias a su pantalla retina y la potencia del procesador Intel Core i7 y los 16 GB de RAM hacen que se desempeñe sin problemas con cualquier tarea, ya sea trabajar con programas de diseño o edición de vídeo. Además, su tamaño y peso son ideales para llevarlo a todas partes sin esfuerzo. Sin duda, recomendaría este portátil a cualquiera que necesite un equipo potente y portátil. Estoy encantado con mi MacBook Pro Reacondicionado. A pesar de que es un modelo anterior, este portátil tiene un rendimiento increíblemente rápido gracias a su procesador Intel Core i7 de 3,1 GHz y 16 GB de RAM. Además, la pantalla retina de 13 es impresionante y se ve increíblemente nítida. La batería dura hasta 9 horas, lo que es impresionante. La única desventaja es que solo tiene 512 GB de almacenamiento de estado sólido, lo que es un poco limitado. Sin embargo, si tiene la oportunidad de comprar uno de estos, definitivamente lo recomendaría. Me encanta mi nuevo MacBook Air de Apple. Es el modelo del año 2015 pero realmente se sigue viendo y funcionando como nuevo. La velocidad del procesador Intel Core i5 es impresionante y me permite hacer múltiples tareas sin que el rendimiento disminuya. La pantalla de 13,3 pulgadas es lo suficientemente grande para hacer trabajar cómodamente y a la vez ser lo suficientemente portable para llevarlo a donde quiera. La SSD de 128 GB es perfecta cuando se requiere de alta velocidad de transferencia de datos y el teclado con configuración española me tiene feliz. En resumen, un excelente compra. Estoy realmente impresionado con mi MacBook Air de Apple. Lo compré reacondicionado hace unas semanas y ha sido una excelente inversión. La velocidad del procesador es increíble y el almacenamiento es suficiente para todas mis necesidades. Además, el diseño es elegante y fácil de llevar conmigo a cualquier lugar. La batería también dura bastante tiempo, lo cual es una gran ventaja para mí. En general, creo que es un portátil perfecto para estudiantes o aquellos que necesitan un ordenador portátil para trabajar y viajar. Lo recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.